Más de 72.600 metros cuadrados, 5.800 de área construida y un sinfín de oportunidades en espacios como en el Auditorio, que albergará hasta 1.500 personas, es como se prevé la construcción del Centro de Convenciones Virgilio Barco Vargas. Un sueño que nació hace 30 años, buscando fomentar el desarrollo socioeconómico, cultural y turístico de Norte de Santander. El Centro de Convenciones contará con museos, salones, áreas de circulación peatonal y vehicular, baños, zona de exhibición al aire libre, área de servicio y parqueaderos para generar alrededor de 690 empleos directos e indirectos. Su ubicación frente al Museo Casa Natal del General Francisco de Paula Santander es estratégica para posicionarlo a nivel nacional, binacional e internacional por su cercanía al Puente Internacional Simón Bolívar en límites con Venezuela. 92.000 millones de pesos son necesarios para invertir en esta infraestructura de dos niveles, con la que se busca incrementar el sentido de pertenencia de los nortes santandereanos en su condición de ciudadanos de frontera. Una apuesta por el desarrollo de un norte de Santander con más oportunidades para todos.